Música Vente de tu piel y en tus ojos los híos brillan Vente de tu piel y en tus ojos los híos brillan Queriendo tu universo al parque por ver el soñé Crucé mil mundos para llegar hasta ti sin la mar Dejando tus huellas pasar Para perderse en la bruma que evitan las horas del mar Vente de tu piel y en tus ojos los híos brillan Vente, síndame a esta locura de quererte amar Te guardé, te soñé para quizás volverme a encontrar Sin razones de más Sin preguntar si no hay ni más Ya no muerto en tu piel y en tu piel y en tus ojos los híos brillan Que llegaste a tu piel y en tus ojos los híos brillan Desde más en tus ojos los híos brillan Tiene híos brillan Todas las cosas son los híos brillan Hoy, no vamos a hacer Desde más en tus ojos los híos brillan Desde más allá de que comentar Fue pensando en tu mente Y estás creando Que tu eres de nuevo para mí Y es de dulce amor Que querido y tu paz Siempre más cerca, más lejos parece que estás Fue pensando en tu vida Y es de dulce amor 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 Fue pensando en tu creer Y estás esperando que llegues de nuevo para vivir Esté tu estando eterno y feliz Entre más cerca, más lejos parece estar 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 La voz parece que está La voz parece que está